Se registró un trágico accidente en el segundo anillo vial de la ciudad de Montería. El hecho se presentó específicamente en mediaciones de la terminal de transporte, en donde una camioneta de alta gama habría arrollado a un peatón que falleció en el lugar de los hechos a causa del fuerte impacto. Según versiones de los testigos, al parecer el peatón, quien sería un adulto mayor, intentó cruzar la vía, sin embargo no contó con suerte y la persona que iba conduciendo la camioneta Toyota TXL JJO880 no alcanzó a frenar y le causó un fuerte impacto al señor. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, sin embargo trascendió que las autoridades llegaron hasta el lugar del accidente para tomar control de lo sucedido y realizar el levantamiento del cadáver. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina